Los cheques a los beneficiarios fueron entregados en una ceremonia efectuada en la Gobernación Provincial de Osorno y que fue encabezada por el Intendente Regional Juan Sebastián Montes en compañía de otras autoridades regionales, provinciales y comunales. Al respecto, la máxima autoridad regional valoró la inclusión este año de iniciativas ligadas al tema de la seguridad ciudadana y que complementa, dijo, los demás proyectos ganadores. Por primera vez estamos entregando fondos para seguridad ciudadana, que ha sido un emblema de este gobierno y que de esta manera los estamos traspasando a que también sean una parte de los fondos regionales que repartimos todos los años para diferentes comunidades. Estos son recursos que a veces son proyectos de un millón, dos millones, tres millones, pero que le cambian la vida a una pequeña peña folclórica o a un club deportivo. El Intendente Regional destacó la gran inversión que contempla la entrega de estos fondos, recursos que año a año aumentan. Los fondos son bastante grandes. A nivel regional estamos hablando de que cada fondo son 900 millones de pesos. Estamos repartiendo más de 2.000 millones de pesos en estos fondos. Ya se hicieron los concursos, el próximo año lo vamos a hacer igual, por montos iguales o superiores. Y ya se hicieron los concursos completos y hubo mucha convocatoria para deporte y para cultura. Uno de los beneficiados fue el proyecto de esquí liderado por el profesor Manolo Castro de Puyegüe y que con este dinero permitirá que niños de escasos recursos de dicha comuna puedan seguir yendo al centro de esquí Antillanca a practicar este deporte. Lo vamos a destinar al tema de material y al pago de algún entrenador. Y esto es un proyecto social y deportivo que llevamos trabajando 10 años en Puyegüe, en la comuna de Puyegüe, con chicos de escasos recursos de la comuna y en el cual estamos teniendo unos muy buenos resultados porque este proyecto lo subimos a todos los chicos a esquiar entre la semana porque estamos coordinados con el DAEN, con el tema de los colegios y esto hace que no solamente suban a esquiar los fines de semana sino también entre semana. Si bien se entregó la primera parte del 2% del FNDR destinado a estas tres áreas, aún sigue abierta la segunda convocatoria para las organizaciones que deseen postular en el ítem seguridad ciudadana, por lo que las autoridades hicieron un llamado a entidades como juntas de vecinos o centros comunitarios a presentar proyectos ligados, por ejemplo, a la adquisición de alarmas comunitarias o cámaras de vigilancia.